Ya me cansé de esconderlo Ya nunca me avergonzaré de ti El mundo tiene que saberlo Les contaré lo que tú has hecho en mí Seré un reflejo de tu gracia Testigo fiel de tu infinito amor Proclamaré que solo tú eres mi Dios Vestido de tu gracia lo pediré Con la luz de tu gloria brillaré De tu amor infinito cantaré Tu nombre anunciaré y nunca me avergonzaré Y en tu presencia danzaré Lo que tú digas yo haré Si glorificaré Jesús yo viviré para ti Lo que tengo voy a difundirlo Lo que digo voy a demostrarlo Tal vez sin tener que decirlo Tu amor voy a manifestarlo Al escucharme o al verme El mundo va a reconocerme Soy la luz y no voy a esconderme La sal y no pienso desvanecerme Sería una carta leída Que narra la obra que has hecho con mi vida Tengo identidad definida Un león que escapó de su guarida No contaban con mi astucia Verán lo que soy a través de tu gracia Seré el eco que siempre te anuncia Iré solo donde me guíe tu presencia Vestido de tu gracia lo viviré Con la luz de tu gloria brillaré Del tu amor infinito cantaré Tu nombre anunciaré y nunca me avergonzaré Y en tu presencia danzaré Lo que tú digas yo haré Si glorificaré Jesús yo viviré para ti Voy a mantenerme brillando en tu amor y tu gracia Perseverando con mi ejemplo de vida Predicando por donde vaya trastornando Alguien va a darse cuenta Que mi vida rimará con lo que mi boca cuenta Coherente, consentido Nunca pasaré desapercibido Me alcanzaste, tú me transformaste Me salvaste con tu sacrificio Lo menos que puedo ofrecerte es mi vida Rendida a tu servicio Tu voluntad voy a hacer Salar, salir, cumplir con mi deber Que mi vida marre una historia Que se escribió con tu gloria Ya me cansé de esconderlo Ya nunca me avergonzaré de ti El mundo tiene que saberlo Les contaré lo que tú has hecho en mí Seré un reflejo de tu gracia Testigo fiel de tu infinito amor Proclamaré que solo tú eres mi Dios Vestido de tu gracia lo viviré Con la luz de tu gracia lo brillaré De tu amor infinito Y tú cantaré Tu nombre anunciaré Y nunca me avergonzaré Y en tu presencia lanzaré Lo que tú digas lo haré Lo que tú digas lo haré Lo que tú digas lo haré Te glorificaré Jesús Yo viviré para ti Lo que tengo voy a difundirlo Voy a mantenerme brillando Lo que digo voy a demostrarlo En tu amor y tu gracia viviré Oh man